Mañana cada uno hará lo que considere siendo el día de las elecciones y hay asamblea de sol y en los pueblos y barrios que hoy no se haga la asamblea se hará mañana, seguir trabajando. O sea, nosotros realmente esto lo estamos haciendo para reflexionar juntos, pero sabemos que nuestro trabajo va por otro lugar muy distinto al calendario que marca la política tradicional. Reflexionar no es solo quedarte en casa, sino también ponerlo en común y no solo reflexionar sobre el voto, cosa en la que nosotros ni entramos ni salimos, es decir, nosotros ni pedimos el voto para nadie ni el no voto, pero sí llamamos a la gente a que reflexione sobre lo que es la democracia de verdad. Es decir, la democracia no se puede basar en ejercer tu voto cada cuatro años, sino que tiene que ser una democracia activa en la que la gente participe. La democracia no se puede basar en la que la gente participe.